Se llama tu cárcel para toda la gente romántica que es el mío Grupo Romato que estamos en vivo desde el cerro el cerro famoso de Toxon, el cerro Lá, compadre Saludos a toda la raza de Toxon Dice más o menos así, compadre, Eddy Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nada es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Suena bonito y dice Arriba la zona, mi compadre Saladisco, Guerrero y Michaca Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Saladisco, Guerrero y Michaca Y que cambiarás Por la aventura que tú ya sabrás Será tu cárcel y nunca saldrá Sí